Hola a todos, a todas, buenas tardes a quienes nos están acompañando en esta actividad organizada por UNIPE, el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU. Mi nombre es Damián del Valle y es una alegría, un honor realmente estar presentando este panel en esta actividad virtual pero que por suerte nos permite también encontrarnos acá con queridos amigos y amigas, colegas en esta mesa agradecerles a ustedes quienes están conectados del otro lado por sumarse a la actividad y por supuesto agradecer a la organización de la UNIPE por esta transmisión y al Instituto por siempre estar promocionando, motivando, organizando este tipo de actividades que nos mantienen activos en la reflexión colectiva. Esta actividad es una primera actividad, es la primera actividad de un ciclo que organiza el Instituto, el IEC y la UNIPE, que va a tener su continuación mañana y pasado con un panel sobre privatización y mercantilización de la educación superior y otro sobre universidad, memoria y derechos humanos. Y esta primera actividad, esta primera mesa sobre enseñar y aprender en la pandemia es de alguna manera un déjà vu y una continuidad de un diálogo que tuvimos en la pandemia plenamente sobre un tema muy afino que tenía que ver también con las tecnologías y en ese sentido creo que es sumamente interesante poder volver a escuchar a estos queridos compañeros y compañeras en un contexto, ahora sí, por suerte, diferente, pero que claramente nos invita y nos convoca a no perder de vista lo que pasó, lo que nos pasó, pero también lo que tuvimos que hacer en ese contexto tan complejo que fue la pandemia, que nos llevó a la necesidad de aprender muchísimas cosas, de afrontar desafíos absolutamente nuevos y que hoy no podemos perder de vista, que hoy tenemos que seguir pensando y reflexionando, primero que nada para poder sacar lo mejor de esa experiencia en gran parte traumática y por otra parte porque en ese proceso de dos años que nos tocó afrontar como docentes, como estudiantes, como trabajadores, claramente creo que aprendimos muchísimo y eso es creo lo que tenemos que hoy desde esta vuelta a una cierta, diría entre todas las comillas posibles, normalidad, no dejarla que sea tan normal, aprovechar esa experiencia para realmente mejorar. nuestra realidad actual. Así que voy a presentar en primer momento, y a quien le voy a dar la palabra para comenzar y abrir este panel, a la colega Glenda Morandi, ella es magíster en didáctica y además es directora de capacitación y docencia en la UNLP y secretaria académica de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Glenda, te doy la palabra y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, gracias Damián, gracias compañeros. Realmente como plantea Damián, el título de alguna manera del panel, Enseñar y Aprender en Pandemia, Reflexiones Necesarias, creo que apunta a volver a aquellas reflexiones que se plantearon en el contexto del 2020 y 2021 en el marco de la pandemia, pero como bien decía Damián, a identificar en relación con este proceso las reflexiones necesarias del momento actual. Ya sabemos, hemos sistematizado y reflexionado sobre eso, que la pandemia del COVID-19 evidenció en el mundo en general y en nuestro país también en particular, nuevamente condiciones de desigualdad, de injusticia económica, social y tecnológica, y que fue además ocasión de una situación inédita y a escala mundial, como fue la suspensión de clases presenciales en todos los sistemas educativos y en todos los niveles de esos sistemas educativos. También se ha venido sistematizando y hemos ido reflexionando en el transcurso de este proceso que el enorme compromiso que en aquella ocasión y desde la urgencia construyeron los equipos de cátedra, las instituciones, los espacios de educación a distancia, generaron la posibilidad de garantizar en ese momento el objetivo primordial que fue la continuidad pedagógica de la enseñanza, del aprendizaje y de otras múltiples tareas y funciones que se despliegan en las universidades. En este momento el interés, la relevancia tiene que ver quizá con pensar esta vuelta a la presencialidad que se da en el 2022 y que muchas universidades públicas se la plantearon como una vuelta a lo que se llamó la presencialidad plena en el sentido de nuevamente hacer el esfuerzo de dar funcionamiento normal entre comillas, como decía Damián, a las actividades que se realizaban previo a la situación de pandemia para pensar en qué sentidos, como se suele decir por estos días, las universidades no van a volver a ser las mismas. Es decir, empezar a explorar y a reflexionar qué significa esto en términos de qué aconteció, qué acontece y justamente identificar qué se entiende con esto de lo que habría que en todo caso redimensionar, aprovechar o revisar de las universidades en relación con lo que la pandemia generó. Y me interesaría trabajar entonces esta cuestión desde dos lugares, que son los que desde una pedagogía universitaria o desde las reflexiones que hacemos en el campo de la formación docente veníamos ya problematizando acerca de la formación y los procesos de formación en la universidad con una perspectiva crítica. Y para pensar cómo los leemos, cómo leemos estas problemáticas que eran las que nos venían desafiando en relación con la experiencia de la pandemia. Entonces una primera cuestión tiene que ver con el derecho a la educación superior, la garantía del derecho a la educación superior, la ampliación de la democratización de las universidades y la cuestión de la inclusión educativa entendida en este contexto de derecho. Y aquí aparecen diferentes cuestiones que tienen que ver con, por un lado, el reconocimiento de que a partir de distintos compromisos de las universidades públicas, especialmente también manifestados en las CREES del 2008 y del 2018, esta idea del derecho a la educación venía siendo como un norte o como un horizonte que, digamos, pulsionaba las políticas de las universidades. Y en un contexto también de ampliación de derechos en nuestra sociedad en general, en nuestro país en general, con algunos vaivenes en momentos de gobiernos neoliberales o de políticas neoliberales que también tuvimos que sufrir, pero de desarrollo de políticas públicas que se orientaron a garantizar este derecho. La creación de universidades, la instalación y sostenimiento de programas de becas, de bienestar estudiantil, de programas de apoyo a las trayectorias, fueron algunos de los resortes con los que se venía trabajando en este marco. Y por eso es relevante preguntarse, bueno, qué acontece, qué pasa con estas políticas en ese contexto, como dice también Terishi, del desbaratamiento de uno de los soportes fundamentales de los sistemas educativos modernos, como es el de la presencialidad. Y la primera cuestión que aparece es la de las dificultades de acceso, desde el punto de vista de los derechos, a los dispositivos tecnológicos que fueron necesarios para transitar los procesos pedagógicos en el marco de la pandemia. Y aquí hay algunos estudios que plantean las posibilidades, los tipos de dispositivos, lo apropiado o inapropiado de algunos de ellos, en un buen porcentaje de estudiantes para poder desplegar los procesos de aprendizaje en las condiciones que se requerían en el marco de esa virtualidad. Por lo tanto, pensando en el derecho a la educación superior y de aquí en adelante, es fundamental seguir estudiando cuáles son las condiciones de posibilidad de acceso a dispositivos tecnológicos que tienen nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para trabajar en la universidad, aun cuando estemos en situación de presencialidad, y fundamentalmente también continuar con o relanzar programas de acceso a dispositivos tecnológicos que se vinieron dando en otros niveles del sistema educativo, pero que también en el ámbito de la universidad, en algunas universidades se desplegaron en pandemia y creemos que hay que seguir profundizando esas políticas aun en el contexto actual. También desde el punto de vista de los derechos, se dificultaron enormemente los procesos de afiliación académica institucional, de prácticamente dos cohortes de estudiantes que son quienes cursaron los últimos años de las escuelas secundarias en pandemia y los dos primeros años de la universidad, y que se encuentran hoy en el tercer año de los estudios universitarios intentando construir estos complejos procesos que les suponen inscribirse en las comunidades académicas y en las dinámicas institucionales de la universidad, que están en el tercer año trabajando con docentes que no tenían las experiencias de trabajo con lo que supone acompañar procesos de inserción a la vida universitaria. Y aquí me parece que en relación con garantizar los derechos, también las instituciones tienen que pensar en desplegar políticas de acompañamiento ad hoc para esta situación, para estos estudiantes, para algunas competencias ligadas a la construcción del oficio estudiantil que se vieron interrumpidas o por lo menos pospuestas hacia el tercer año de la vida universitaria con todo lo que eso implica, y que se están evidenciando en algunas problemáticas que se ven en las instancias de evaluación y de acreditación. Por otro lado, también se plantea hacia las universidades la interpelación a lo que tiene que ver con las formas de organización académica, que si bien no cuestionaban el núcleo duro de ese formato en relación con la universidad, desde el punto de vista de la ampliación de derechos habían venido desarrollándose políticas como la creación de cursadas para grupos de estudiantes que recursaban asignaturas con un acompañamiento de un dispositivo especial para poder fortalecer ese proceso que había quedado no resuelto en las instancias correspondientes, con la instalación de asignaturas intensivas de cursadas de verano o cursadas de invierno, con el acompañamiento con talleres para preparación de exámenes finales, es decir, una serie de dispositivos que en el marco de esa idea del acompañamiento y del fortalecimiento de las trayectorias se habían generado. Y acá empieza a aparecer, y también se plantea desde algunos sectores estudiantiles, cómo la posibilidad de sostener algunas instancias virtualizadas en el marco de las carreras, de los recorridos curriculares y de los planes de estudio, podría acompañar en sentido inclusivo y en sentido de derecho a la educación, algunas trayectorias de estudiantes que por cuestiones laborales, familiares o de distancia de las sedes y las universidades, podrían ver fortalecidos sus recorridos con la posibilidad de desarrollar algunas instancias virtuales. Y aquí es un debate que tiene que ser planteado muy seriamente desde el ámbito institucional, no considero que tienen que quedar libradas a las cuestiones individuales relativas a esta famosa cuestión de la libertad de cátedra en términos de cómo se ofrece a partir de ahora esta suerte de bimodalidad, dada desde el aprovechamiento de lo que se produjo en pandemia, en función de que esa virtualización tuvo sentidos disímiles. En algunos casos supuso una semejanza con las actividades que se venían desarrollando desde la presencialidad en algunas instancias, haciendo una traslación de las instancias presenciales, sobre todo de clases teóricas, a formas sincrónicas de trabajo donde no hubo mayormente cambios en relación con la propuesta pedagógica, sino que tienen que ser pensadas desde la institucionalidad, pensadas desde la revisión de los planes de estudios y de qué manera estos dispositivos podrían en todo caso flexibilizar ese formato de organización académica de la universidad para inscribirse como una estrategia más de ampliación de derechos. Y que contemple por supuesto esta heterogeneidad de condiciones desde las que los estudiantes recorren la universidad y que realmente con la experiencia dada en la pandemia podrían asumirse, pero que requieren revisar las condiciones en principio de acreditación, por ejemplo, de las carreras del artículo 43, que son carreras presenciales y que tendrían que someterse a procesos de revisión de sus propuestas bimodales, así como todo lo que tiene que ver con la capacitación docente y las dedicaciones en términos de cargos docentes y condiciones de trabajo docente para desplegar esas propuestas. No se trata de a una cátedra pedirle que dicte alguna comisión virtual y las otras presenciales y entonces empezar a gestar estos procesos que siempre recaen en el voluntarismo, digamos, y en propuestas que en muchos casos fueron muy serias y muy comprometidas, pero que quedan como libradas de esfuerzos más individuales que a proyectos institucionales que empiecen a pensar de qué modo se insertan estas modalidades en las lógicas de las estructuras y los proyectos curriculares de la universidad. Y por otro lado también, ligado a la cuestión que vengo desarrollando, de los modos en que podría aprovecharse la experiencia vivida en pandemia para fortalecer la democratización y el derecho a la educación, ampliar la cantidad y variedad de recursos y dispositivos de acceso al saber y al conocimiento que fueron desplegadas en muchas experiencias que se desarrollaron en pandemia y que seguramente supusieron una enorme riqueza respecto de recursos y herramientas que tradicionalmente se utilizaban en la universidad. Construir y apoyar la construcción de repositorios, de dispositivos y de recursos, de lenguajes diversos que se construyeron, e incentivar también el espacio de la producción de materiales educativos, que es algo que en el marco del trabajo docente tampoco está contemplado en términos, no necesariamente de un incentivo como podría ser el incentivo a la investigación, pero sí que quede por fuera del reconocimiento salarial docente, pero sí contemplar instancias de financiamiento de la producción de materiales con todo lo que ellos conlleven. Eso por un lado, en relación con la cuestión de cómo buscamos la forma de aprovechar aquello que aconteció en la pandemia para darle continuidad a lo que sería el derecho a la educación. Y por otro lado, en términos de lo que supone pensar las transformaciones culturales en los modos de producción, circulación y distribución del conocimiento, nos lleva a pensar que también la universidad venía siendo interpelada, en los modos en que, por ejemplo, abordan Gusell y Caruso y que retoma Gloria Edelstein, también la cuestión de pensar el aula y la clase en relación con estas transformaciones en el conocimiento y pensar de qué manera habitamos las aulas universitarias en contextos en los que la desconexión, conexión, significatividad y significancia de lo que allí acontecía, nos venía interpelando y nos interpeló tanto en la presencialidad como en la situación de virtualidad forzosa de alguna manera o de emergencia que fue desplegándose y que hace que sea necesario pensar que la tarea colectiva de inclusión de TIC en sus diversas formas en los procesos pedagógicos tiene que estar orientada con justamente criterios educativos acerca de cómo promover unas formas de relación con el conocimiento que pasen a ser cada vez más significativas. Que el aula y la clase se constituyeran en un espacio de conversaciones, de elaboraciones significativas, que se abre el aula a los problemas epocales, a las demandas de articulaciones con el territorio, a las agendas de la investigación y la extensión, a las prácticas profesionales, a los trabajos de campo ligados a esas prácticas profesionales, era algo que venía siendo problematizado, demandado y generado también en varias experiencias. De modo que la cuestión del aula expandida no tiene que ver solamente con la idea de incorporar las TIC para tener espacios virtuales en términos de aula extendida, sino expandir el aula física o el aula virtual, el aula presencial o el aula virtual, a todas estas interpelaciones que el escenario contemporáneo plantea y que supone que nos dispongamos a poner el cuerpo, la escucha, la mirada, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, para pensar en el reconocimiento del espacio común que es lo que hace que estemos juntos en ese espacio presencial. Espacios en los que desde las prácticas docentes acompañamos en devoluciones y reposiciones directas situadas en las producciones de nuestros estudiantes, de producción colectiva en talleres, trabajos de campos, laboratorios que posibilitan pensar en poner en común bocetos, proyectos, generar espacios de autonomía de nuestros estudiantes, no solo en términos de dejar a su disposición, que es lo que creo que no deberíamos hacer, repositorios, no porque no sean herramientas valiosas, pero no solamente repositorios de los que estudian en espacios virtualizados, y seguir haciendo lo mismo, digamos, en espacios presenciales, sino ver de qué manera se va forjando en la singularidad de cada recorrido los acompañamientos más oportunos en este diálogo que construyamos colectivamente. Finalmente, recuperar también una cuestión central, que es la de pensar en la construcción, en el sostenimiento que se vio debilitado en la pandemia respecto de los espacios de ejercicio de la ciudadanía universitaria, tanto de estudiantes como de docentes, pero sobre todo de las nuevas generaciones que se incorporaron a la universidad desde espacios virtualizados que no tuvieron la posibilidad de pensarse desde ese lugar. Entonces, una universidad que se abra a muchas de las dimensiones en las que se fue transformando su lógica, pero que no pierda el sentido de la construcción de una ciudadanía política del lugar de lo común en el espacio público de la universidad. Porque si no, vamos a pensar en universidades que van a perfeccionarse, modernizarse en términos de construir una oferta orientada a un estudiante individual, quizá, con recursos presenciales o virtuales, con mayores disposiciones de materiales, pero que no van a ser capaces de construir este sentido de la socialidad, de la ciudadanía, del espacio público que tiene a la universidad como uno de sus pilares fundamentales. Así que, bueno, estas son algunas puntas para pensar qué nos fue pasando en la pandemia y de qué modo ahora está siendo interpelada nuestro regreso a esta presencialidad desde algunos de los aconteceres y de las vivencias que asumimos y para dónde algunas políticas podrían ir encaminando. Así que, este equipo. Pueden escuchar aplausos ahora. Antes estaba muteado. Muchas gracias, Glenda. Y sí, muchas, no solo algunas. Muchísimas líneas, me parece, para la reflexión y para seguir pensando. Así que, súper interesante. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Esther Levy. Esther es doctora en educación de la UBA, es docente de pedagogía y de educación y trabajo en la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, y es secretaria de Cultura del UBA, el Secretato Docente de la UBA, directora también del PADOC, el Programa de Actualización en Docencia Universitaria, y una conocida fan de los redonditos también. Ya todos saben, pero lo digo. Bueno, ¿se escucha? Sí, bueno, muchas gracias. Si no decías lo de los redondos, no iba a hablar. Quiero decir. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer el espacio. Un lujo esta invitación con estos colegas, y en el marco de esta semana del ONIPE Virtual, junto con lo que se viene trabajando en el IEC durante muchos años a esta parte, pero en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia, hemos compartido bastantes espacios. En primer lugar, bueno, yo quiero decir que me gusta mucho el título de este encuentro, Enseñar y aprender en la pandemia, una reflexión necesaria. Creo que la segunda parte del título es la que le da más sentido o prospectivo a lo que se va a escuchar en esta mesa. En primer lugar, yo creo que reflexionar sobre lo que pasó en la pandemia es indispensable, es fundamental, hemos reflexionado y teorizado mucho, pero lo que yo quisiera traer hoy es una mirada hacia, no la salida de la pandemia, sino este nuevo regreso a la presencialidad. Como dijo Damián, yo soy pedagoga, soy codirectora del programa de actualización en docencia universitaria, que es de FEDUBA, que es el sindicato de base de la CONADO, y son dos experiencias, la experiencia del aula y la experiencia de la formación de docentes universitarios, a mí me trajo varias reflexiones. En primer lugar, lo que quiero plantear es que yo lo que traigo ahora es una mirada política para pensar los desafíos. Yo creo que el título, como decía recién, es un desafío en sí mismo poder ir más allá de lo que nos pasó, que yo creo que no solo es la pandemia, sino que lo que a nosotros nos afectó como trabajadores, retomando un poco lo que decía Glenda, es la no presencialidad. La pandemia nos afectó a todos, pero a los docentes y a los estudiantes nos afectó la no presencialidad. Y un poco recuperando lo que decía Glenda, los dispositivos, esto de la ciudadanía universitaria, se vio afectado directamente por no estar habitando los espacios de las instituciones, no estar habitando presencialmente, no quiere decir que no estuvimos trabajando, esto me gusta aclarar cada vez que hablo sobre este tema, porque se nos ha acusado a los docentes de todos los niveles de no haber estado trabajando dos años, lo cual es una verdadera mentira. Yo quisiera plantear que el escenario de no presencialidad, la coyuntura de pandemia, se puede pensar como un catalizador y por otro lado como una oportunidad. Cuando digo catalizador, lo que quiero decir es que lo que hace es permitirnos ver ciertos problemas que se pusieron sobre la mesa, que sin embargo ya existían, no los trajo la pandemia ni la no presencialidad, ya existían ciertos problemas o ciertas cosas que no identificábamos como problemas, que se pusieron de relieve frente a esta situación de no presencialidad y de virtualidad absoluta durante dos años. Cuando digo que ponen en evidencia algunas cuestiones, es por ejemplo la indiferencia que teníamos los y las docentes en general, esto siempre hablo en general, por supuesto que hay gente que lo ha tenido en cuenta, respecto de las tecnologías, de las TICs, ¿no? Nosotros pensábamos que las TICs existían, esto es algo interesante también, no es algo que apareció a partir de la virtualización, es algo que existía, que no lo usábamos como apoyo a la enseñanza, y acá quiero ser bastante clara, apoyo a la enseñanza y no como eje de la enseñanza en la virtualidad. No solo no lo usábamos así, sino que lo tomamos como algo accesorio, como algo que podíamos utilizar, por ahí estaba la plataforma de la facultad, algunas funcionaban mejor, otras peor, pero generalmente lo usábamos como reservorio de bibliografía y de algún video por ahí interesante. Entonces a mí me parece que esto de hablar de un catalizador o de la posibilidad de ver cuestiones que antes no veíamos, esta es una, bueno, las tecnologías existían, no las utilizábamos, tuvimos que empezar a utilizarlas compulsivamente, y ese compulsivamente nos llevó a un punto de decir, bueno, tengo que aprender a utilizar tal o cual programa, y no pensar por ahí demasiado en qué sentido pedagógico lo utilizaba, o sea, en términos de apoyo a las prácticas de enseñanza. Si la verdad, si hubiéramos utilizado las tecnologías que ya existían nada más para transmitir información, no se alcanzaba con los tutoriales, nosotros podíamos desaparecer de la escena, y entre internet y los tutoriales y los programas estaba todo resuelto, pero es acá donde aparece uno de los problemas, pero que también es una oportunidad, que ahora me voy a referir un poquito más adelante, que es el tema del rol de los docentes y el rol de la pedagogía en la enseñanza en la universidad. Concretamente, voy a referir a la formación docente, pero siguiendo con esto del catalizador, me parece que una de las cosas que no nos preguntamos los docentes universitarios es, ¿cómo enseñamos? Generalmente se habla de un buen docente universitario que es aquel que maneja absolutamente fluidamente la disciplina, que es un reconocido profesional, pero no nos preguntamos cómo enseñábamos esto que conocemos, que sabemos, y que estamos habilitados para poder compartir, qué es la formación o los contenidos de nuestra propia formación. Yo recupero, siempre cada vez que hablo de estos temas, recupero a alguien que para mí es un maestro, pero que generalmente hablamos descontextualizadamente, que es a Paulo Freire. El año pasado, y en pandemia, se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire, falleció en los 90, y un error en el que incurrimos muchos, docentes y pedagogos, es hablar del Paulo Freire que escribió en los 60, los 70, y no tenemos una relectura actual de Paulo Freire. Esto lo hace muy bien Lidia Rodríguez, en un libro que ella publicó hace unos 3-4 años, que tiene que ver con la relectura de Paulo Freire. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de pedagogía, lo primero que surge es Paulo Freire, como un gran prócer, y si hablamos de pedagogía crítica, aparece en Giru, Apple y demás, que son también unos grandes referentes, pero no los contextualizamos. La pandemia lo que hizo fue hacernos recontextualizar aquellos pensamientos de autores que nosotros veníamos trabajando históricamente para pensar cómo enseñar. Pero cuando digo nosotros, estoy hablando básicamente los pedagogos, o aquellos que tenemos alguna formación docente. El docente universitario, y me voy a referir después un poquito a esto, en su trabajo se encuentra en una paradoja, para ser docente universitario, para trabajar como docente, uno tiene que recibirse, ser graduado en una disciplina, y no necesariamente tener formación docente, esa es una gran paradoja. Si somos docentes, tenemos que tener herramientas pedagógicas que son las que nos ayudan, o nos permiten enseñar más, mejor, pensando en el estudiante. Cuando digo pensando en el estudiante, siempre pienso en los teóricos, o los grandes profesores que hemos tenido, que dan teóricos maravillosos, pero que por ahí no generan ninguna ida y vuelta con el estudiante. Entonces si nosotros hablamos de enseñar y aprender en la pandemia, esta interpelación al otro, la interpelación al estudiante, es un recurso fundamental que no todos los docentes lo tenían. Bueno, un poco esto del catalizador es más que nada para poner sobre la mesa cosas que ya conocíamos y que se nos complicaron más durante la pandemia. Soy optimista y me gusta hablar de las oportunidades. Entonces, me parece que la pandemia o el escenario de no presencialidad nos dio la oportunidad para pensar esto que decía recién, la necesidad de la formación pedagógica como constitutiva del trabajo docente. Damián cuando empezó, cuando presentó la mesa, habló de nosotros como trabajadores, y yo quiero hablar de nosotros los docentes universitarios como trabajadores. Por eso planteaba la perspectiva política, siempre, siempre en la docencia, y esto es muy importante tenerlo presente, creo que no estoy diciendo ninguna novedad, pero siempre hay que mencionarlo. Enseñar implica un posicionamiento, un posicionamiento que es político. Los docentes no somos neutrales, los docentes somos trabajadores, y siempre hablamos desde un lugar. Cuando nos vienen a decir, sobre todo estas oleadas liberales, neoliberales, nos vienen a decir que la neutralidad y que el adoctrinamiento, bueno, ahí tenemos que dar un debate. Nosotros no adoctrinamos, nosotros somos personas, somos trabajadores, y hablamos desde un lugar. Bueno, volviendo a esto de las oportunidades, una de las que me gustaría recuperar, que mencionó Glenda, es cómo muchos estudiantes pudieron estudiar durante la pandemia. Con las limitaciones de conectividad, de todo tipo que ya sabemos, pero muchos estudiantes pudieron ir virtualmente a la universidad. Eso uno puede decir y puede pensar en términos de inclusión, ¿verdad? Es un gran dispositivo de inclusión, haber atendido a la distancia o a la virtualidad a partir de distintos instrumentos, y que muchos estudiantes, y lo hemos visto en las aulas de las universidades, hubo mucha matriculación, mucha inscripción en cada materia, pero ahí me preocupa algo, y es que incluir no es que estén todos adentro, sino recuperar también algunas cuestiones que se dijeron, sino que la inclusión tiene que ir de la mano de la democratización del acceso al conocimiento. Las cuestiones materiales no las vamos a poder resolver, pero sí, hay otras cuestiones que los docentes universitarios tenemos la obligación de revisar y de ver, porque tienen que ver con mejorar las prácticas de enseñanza, lo cual impacta directamente en los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes. Los estudiantes a la universidad, todos sabemos que la universidad no es un nivel educativo obligatorio, pero sí es un derecho, es un derecho, y son los menos los que entran a las universidades, nosotros debemos hacer que todos los que entran quieran continuar, y los que no entraron puedan hacerlo. Hay cosas que se nos van de las manos, por supuesto, son de otra dimensión, me encantaría poder tener la solución para que todo aquel que quiera entrar a la universidad lo haga, pero dentro de nuestra órbita, como docentes universitarios, esto de la democratización, del acceso al conocimiento, va de la mano de la enseñanza. Nosotros tenemos que enseñar, no transmitiendo información únicamente, porque en eso tenemos internet, tenemos libros, tenemos un montón de cosas, sino interpelando y pensando quién es el otro. Eso se nos complicó mucho durante la pandemia. Todos sabemos que nos sentábamos frente al Zoom, había cuadraditos oscuros, que no todos podían prender la cámara, o no todos querían, ¿no? Esta invasión a la privacidad, tanto de los estudiantes como de los docentes, fue algo permanente. Yo siempre hago la broma de que nunca entró tanta gente a mi dormitorio, que es donde tengo mi computadora. Suena raro, pero es así. Bueno, también es una oportunidad o catalizador, no sé cómo decirlo en relación a esto, pero bueno. Digo, esto de cómo hacer para que los estudiantes no se aburran, no se sientan poco identificados con lo que uno dice o hace, que también era muy difícil, porque la participación, esto de levantar la mano en un Zoom de 100 es muy difícil, desmutearse era que se pudiera armar un diálogo de sordos, así que era muy complicada la dinámica también. Cuando digo que los docentes tenemos una responsabilidad importante respecto de la inclusión y de la democratización, de acceso al conocimiento en las universidades, lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer algo para que los estudiantes que se acercaron a la universidad, porque tienen una vocación, les gusta algo, no se vayan porque se aburren. Si se van es porque no les gustó la carrera, se equivocaron de carrera, pero no porque enseñamos mal se aburren y no se sienten interpelados por nuestra propuesta. Y es ahí donde me quiero centrar, y no quiero llevar mucho tiempo, porque me gustaría que esto se iba de base para debatir y para pensar algunas cuestiones, ya Damián me está mirando con el tiempo, soy larguera, perdón. Quiero centrarme, más que en las dificultades, en la oportunidad que nos dio la pandemia, la virtualidad, para revisar la idea de formación docente universitaria. Por un lado, porque como decía yo recién, para enseñar al docente no le alcanza con conocer la disciplina, es mucho más que transmitir información, es pensar el cómo, el para qué, el por qué, que son tres preguntas de la base de cualquier proyecto pedagógico. Los recursos virtuales siempre tienen que estar a disposición o como apoyo del proyecto de enseñanza, y no como eje, que eso fue lo que nos pasó al principio de la pandemia. Cómo usamos el Zoom, cómo usamos ciertos programas, y descuidábamos por ahí cuál era la propuesta de enseñanza. Las tecnologías pueden ser también la tiza y el pizarrón, son tecnologías antiguas, pero lo son, son herramientas que nos permiten enseñar mejor y que los estudiantes puedan aprender mejor. Por otro lado, por qué me interesa el tema de la formación docente, es en relación a los estudiantes. Es, a ver, nosotros cuando formamos estudiantes en la universidad, no solamente nos preocupamos, porque se transforman en profesionales, gente que maneja cierto campo de conocimiento, que puede intervenir en esas áreas, sino que tenemos la obligación, y acá es el posicionamiento más político, me parece que tenemos, que es igual de importante que formar en un saber específico, es formar profesionales reflexivos, profesionales críticos, sujetos que puedan pensar y puedan comprometerse con un proyecto de desarrollo de país, con un horizonte de justicia social, y pensando en la inclusión, pensando en todos adentro, sujetos que puedan pensarse como profesionales en su área, pero también como sujetos críticos y participativos, como sujetos políticos, más allá de poder votar y sentirse parte de una gran comunidad democrática, sujetos que tengan la capacidad de poder reflexionar acerca de lo que queremos, hacia dónde queremos ir, y por qué estamos como estamos. Esa es una formación inherente a lo que es la enseñanza en la universidad, y ahí me parece que las herramientas pedagógicas y el posicionamiento político, político-pedagógico que tenemos los docentes es fundamental. Y por último, me parece que es interesante mencionar la relación a la formación docente, son como estas tres cuestiones que no me voy a esplayar en lo que hace a los desafíos de una futura ley de educación superior, no quiero hablar de eso porque abriríamos otra mesa y sería bastante más largo, y sería bastante polémico, pero hay que dar ese debate. Me parece que el derecho a la universidad, no es solamente el derecho a ir a estudiar a la universidad, el derecho a la universidad también es el derecho al trabajo en la universidad, el trabajo en la universidad, el trabajo docente en este caso, no me estoy refiriendo al trabajo de los no docentes, me parece que ahí se abre otro campo, que no es este al que vinimos a conversar ahora, el trabajador, el docente universitario como trabajador, también tiene derecho a la formación. La formación es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, y ahí es donde me parece que hay un punto que durante la pandemia discutimos mucho, sobre todo en los ámbitos sindicales, en FEDUBA, la CONADU, con el Ministerio de Educación a través del INFO, los sindicatos acá tienen un rol importante, que tiene que ver con exigir y demandarle al Estado la formación pedagógica del docente universitario. Los docentes universitarios nos formamos en niveles de posgrados y que tienen que ver con nuestra disciplina, no necesariamente en una formación pedagógica, que para ser docente es fundamental, si trabajamos de docentes tenemos que saber enseñar. Y ahí los sindicatos tienen un rol importante, por un lado reclamarle al Estado, y por otro lado co-gestionar con universidades nacionales y con el Estado también, proyectos de formación docente. Y acá quiero mencionar dos, y cierro con esto, uno es que estoy muy orgullosa de mencionarlo, porque es previo a la pandemia, existe hace mucho, hace 11 cortes, en este momento estamos en la corte número 11, que es el programa de actualización en docencia universitaria, que llevamos adelante desde FEDUBA con apoyo de la CONADU, del IEC, en convenio con CLACSO y con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nosotros trabajamos en la formación pedagógica de los docentes universitarios, esto era previo a la pandemia, y sin embargo, como estaba aceitado, ya era virtual, sin embargo tuvimos que reflexionar y revisar la propuesta de formación, porque ahora había otras demandas, que no eran las mismas que previas a la pandemia. Y otro caso de importante participación sindical, y ahí ya fue con un Estado que escuchó y que demandó, fue un curso que se hizo desde el INFO, el INFO todos sabemos que da cursos para los niveles obligatorios, primaria, secundaria, inicial, no da para docentes universitarios. Sin embargo, frente a esa emergencia, Mercedes Leal, quien era directora del INFO, junto con los compañeros y compañeras de la CONADU, pensaron en un curso desde el Estado, donde desde los sindicatos participamos. Fue un curso de actualización pedagógica para docentes universitarios, no era obligatorio, no daba puntaje como dan los otros niveles del sistema, nosotros en la universidad no necesitamos el puntaje, sin embargo se inscribieron 5.000 docentes universitarios de todo el país. Superó todas las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de lo que nos generó la pandemia y todo ese escenario tan complicado, hubo iniciativas, una mirada hacia adelante, que es la que propongo, a modo de debate, a modo de dejarlo picando, la que propongo revisar y profundizar. Creo que los sindicatos representan a los trabajadores docentes, en este caso universitarios, dieron un paso importantísimo. Venían trabajando y en ese escenario se dio un paso importantísimo. Este diálogo con el Estado parece que es fundamental, porque nosotros somos trabajadores del Estado, en una forma particular, ¿no? Podemos hablar, y eso ya abriría otra mesa que no quiero abrir. Entonces, un poco lo que traigo yo a este espacio, a esta mesa sobre aprender y enseñar en la pandemia, una reflexión necesaria es revisar qué entendemos por formación docente universitaria, qué herramientas necesitan los docentes universitarios para enseñar más y mejor en un escenario donde necesitamos que los estudiantes no se vayan, que vuelvan aquellos que se perdieron en el camino y que puedan ingresar, mantenerse y egresar aquellos que ya están. Así que, bueno, muchas gracias, espero no haber tomado demasiado tiempo. Bueno, muchas gracias, Esther. Tanto Glenda como Esther, bueno, no solo abren muchas puntas de discusión, sino que también pistas para trabajar hacia adelante, así que me parece espectacular cómo se va organizando la mesa. Y ahora, obviamente, Pablo no va a ser menos y nos va a complementar mucho más. No, imposible. Pablo es doctor en educación, es docente, investigador de la Universidad de Misiones, es investigador del CONICET, y además es un colega indispensable para estas y muchísimas otras discusiones. Así que, gracias, Pablo. Adelante. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar con la temática específica. La primera es que... Un segundo. Ah, bien. Ahora, sí. Bueno, la primera es que parte de lo que voy a exponer o a comentar, también lo hicimos en un conversatorio que durante el año pasado, lo que fue en agosto, en instituto también organizó, y creo que participamos varios de nosotros, solo que en forma remota. La segunda cuestión es que, por razones de fluidez lectora y expositiva, voy a usar un genérico, sin que esto implique necesariamente, creo que esa es la idea, discriminación de género. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que decían las compañeras, si yo dijera que la pandemia puso en cuestión una serie de temáticas, no estaría mal, no estaría mal, pero creo que la pandemia generó una especie de efecto revelador, y no solamente en relación con la docencia y con la universidad, que todos nos empezamos a plantear que descubríamos cosas que estaban pasando, como si esto hubiera sido producto de la pandemia. Y en realidad, creo que, como decía Esther recién, hay muchas cosas que eran ya problemas que teníamos desde hace mucho tiempo, y que no estábamos pudiendo atacar o realizar intervenciones que nos pudieran permitir modificar alguna de estas cuestiones. Yo creo que, de algún modo, la pandemia, por vía de la extorsión de la culpa, tranquilizaba nuestras conciencias, porque decíamos, ahora descubrimos todo lo que estaba mal, y a mí me hizo acordar toda esta cuestión a una frase de Bob Dylan que decía en una oportunidad, ¿cuántas veces puede un hombre mirar para otro lado pretendiendo que no se vea nada? Creo que un poco la pandemia nos puso en ese entredicho y en esas tensiones. Entonces, una de las primeras cosas que también se dijeron, me parece que fue un tema que decantó a partir de la pandemia, es confundir que el problema de la enseñanza remota o presencial no es un problema de tecnología. Y sin embargo, la tecnología invadió, ¿no es cierto? ¿Cómo usar la plataforma? ¿Qué pasa con el Zoom? ¿Este me ve? ¿No me ve? ¿Quién es el que pone la foto de no sé qué cosa? ¿Aparecía uno con el perro? Bueno, ¿se acuerdan de todo eso? Pero en realidad, yo creo, en mi modo de ver, que si nosotros no atacamos, si nosotros no trabajamos, la palabra atacar es un tanto militar, quizás. Digo, si no trabajamos sobre algo que yo vengo desarrollando, una idea que es el oficio del alumno pensado como la apropiación de un sistema de trabajo académico en el cual hay que estar presentes en las clases, después hay que estudiar el apunte, el libro, a veces el libro que el mismo profesor a cargo de la cátedra escribió, como suele suceder en muchas disciplinas, y que después tienen que ir a la instancia de evaluación, a rendir el examen, y entonces, bueno, eso sería aprender en la universidad. Pero si seguimos atados a ese oficio y a esa construcción, nada va a cambiar. Entonces yo creo que, tal como lo planteaba Glenda recién, hay muchas cosas que revisar, de la dinámica en el aula, de la micro relación, de las relaciones de poder al interior de las aulas, etcétera, que si no trabajamos sobre esto, y eso no hay tecnología que lo resuelva. La tecnología es una herramienta, podrá ser una buena herramienta, más o menos, pero uno la herramienta no condiciona. A ver, si yo compro una pala, es porque necesito hacer algo con una pala, no me la compro y después veo para qué me sirve. Y en este sentido, bueno, en el 2007, yo presenté mi tesis doctoral en la Universidad de Málaga, y le pedí a un querido amigo, Carlos Escriar, que me prestara el título de uno de sus libros, y bauticé mi tesis diciendo, y si el alumno no estuviera allí, que él escribió un libro que se llama Y si el otro no estuviera allí. Y creo que este pasaje compulsivo a un alumno que ya no está en el aula, aunque a veces esos 200, 300, 500 alumnos, no sabemos ni quiénes son, ni a dónde van, ni de dónde vinieron, pero creemos que sí, este pasaje me parece que nos conduce en tanto docentes a preguntarnos acerca del otro, a preguntarnos acerca de qué estamos intentando, qué tipo de vínculo estamos intentando hacer con ese otro, que muchas veces, y lamentablemente, se esconden detrás de lo que Perrenú llama el oficio del alumno, y Perrenú dice, bueno, muchas veces el alumno lo que hace es aprender lo que el profesor quiere que él haga para satisfacer la necesidad de poder acreditar la asignatura. Entonces, si el docente es dialoguista, podríamos decir, él dialoga. Si el docente dice que hay que acatar y no cambiar, y recuerdo en este momento una parte de una entrevista que hicimos en una investigación que se llamó las relaciones de poder en el aula universitaria, y cuando le preguntamos a un estudiante, hicimos esta pregunta con varios, pero si ellos, cuando iban a rendir el examen, seguían las líneas teóricas de los profesores, o planteaban cuestiones alternativas, discusión, y uno nos dijo, mira, yo tengo mis ideas, ahora voy al examen y digo lo que el profe dice porque tengo que aprobar, y después pienso lo que yo tengo ganas de pensar. Y la verdad es que un poco, creo que, este contrato, yo diría de algún modo perverso, entre los profesores que quedamos atrapados en nuestros soliloquios, y hablamos, como decía Freire, respecto a la narrativa, no sabemos, pero a la narrativa pensada como Freire, porque ahora el giro narrativo en pedagogía y en ciencias sociales fue para otro lado, pero él decía, bueno, ¿qué es la narrativa de ese docente? Que habla, habla, habla y habla, ¿no? Y los estudiantes aprenden, viendo cómo se configura ese otro docente y sus intereses y sus protecciones, acá encontré la cita de Perrenú, que sabía que la tenía, pero no la encontraba, dice, el alumno comprende bastante rápido que sobre una tela de fondo constante las variaciones son esenciales. Con tal docente, con tal maestro, uno tiene el derecho a equivocarse, de comunicar, de tomar iniciativas, de reírse, de negociar un trabajo, con otro solo tienen el derecho a callarse y hacer el trabajo sin quitar. Entonces, bueno, creo que ese contrato perverso entre un profesor que cree que enseña porque viene y habla y habla y habla y un estudiante que no le interesa tampoco entrar en demasiadas complicaciones, recuerdo haber hecho o intentado hacer algunas experiencias y los estudiantes nos decían, profe, ¿por qué la hacen tan complicada? ¿Por qué tenemos que hacer esto y después analizar? O sea, usted nos dice, ¿qué es lo que tenemos que leer? Y nosotros lo decimos en el examen. El primer problema que hubo es que sacamos los exámenes. Entonces ya era más complicado todavía. Pero bueno, digo, esto es, me parece a mí, una de las cosas que están en juego hoy en términos de el enseñar y el aprender en la universidad. Y esto coincide totalmente con Esther, tiene fuertemente que ver con la formación. Pero la formación en el sentido reflexivo. Porque debo decir que transito por carreras de docencia universitaria a varias universidades y me encuentro con lo mismo. Profesores que se van a formar para enseñar mejor y lo que hacen es repetir de memoria los textos cuando no recortan y pegan y demás cuestiones. Entonces digo, a ver, a esto creo que quería poner una nota también que lo planteó Glenda y yo coincido totalmente, es que los alumnos que ingresaron a la universidad en los años de la pandemia, tienen un plus en contra que es la socialización, la generación de su pertenencia para con la institución, de comprender hasta códigos. Muchas veces yo doy como ejemplo que nosotros dentro de la cultura universitaria tenemos ciertos códigos y términos que por fuera no existen. Y que los estudiantes, entonces el primer día el curso de ingreso les enseña que tienen que regularizar tanto y que hacer y que no sé qué, y después los estudiantes les preguntan ¿qué es regularizar? No sé yo, no tengo idea, pero me dijeron que tengo que regularizar. Entonces bueno, digo, el trabajo de la afiliación que mencionaba recién Glenda y el trabajo de la construcción del estudiante universitario como ciudadano son cuestiones que en la pandemia han sido mucho más difícil de sostener y por eso creo que hay que tenerlos en cuenta para estas nuevas generaciones que han transitado la universidad. La otra cuestión, y con esto iría terminando, que quería plantear es, o que solo que quisiera subrayar, es el tema de la pandemia, yo creo, a mí me parece, que la reflexión que nos ofrece esto de la pandemia y todo lo que sucedió en las aulas universitarias nos vuelve a poner sobre esta necesidad de plantear qué hacemos cuando enseñamos, cómo lo hacemos y a quién le estamos enseñando. Es decir, si nosotros no podemos, y les cuento una pequeña, no sé si una anécdota, algo que me pasó y que Dios me hizo pensar en mi tesis doctoral y fue el inicio. Yo participaba de, estaba dirigiendo una maestría en docencia universitaria en una facultad que tenía una carrera de ingeniería a distancia y entonces me contaban, los colegas me dicen, ¿por qué no venís y nos das tu aporte y tu mirada acerca de cómo estamos trabajando? Como era con ingenieros que estaban en planta, que estaban trabajando, los sábados había una sesión de charla. Y en esa sesión estaba todo el equipo docente. Dice, no, nosotros nos juntamos y todos estamos conectados y mirando y tenemos todos los libros y no sé qué y no sé cuánto y antes de contestar una pregunta charlamos. Y en un momento yo dije, ¿por qué no lo hacen igual en las clases presencial? No, porque vos ahí vas y más o menos ya sabés lo que piensan los alumnos. Bueno, yo creo que esta es una cuestión que deberíamos seguir trabajando y seguir pensando. ¿Cómo se reconfigura el sujeto alumno en relación a un modo diferente de pensar la experiencia universitaria? Y para cerrar voy a pasar un chivo acá. Glenda me va a apoyar. No, aparte de las dos experiencias que Esther mencionó, hubo una de una fuerte implicancia precisamente sindical que fue la carrera de educación de docencia universitaria que hizo a distancia la Universidad Nacional de La Plata con el apoyo y el acompañamiento de Conado que creo que fue también una experiencia suma interesante. después en Glenda yo nada más que estuve a cargo de un módulo pero Glenda debe saber cuánta gente sé que fueron muchos los participantes y claro así que bueno eso por ahora y después si alguien quiere preguntar. Bueno, muchas gracias Pablo bueno, por supuesto a toda la mesa ahora como siempre aunque no sé muy bien cómo sería la dinámica estamos abiertos a la posibilidad de preguntas supongo que se puede llegar a abrir el micrófono pero también está el chat como dispositivo tecnológico que nos posibilita ejercer la participación mientras tanto en esto último que decía justo venía pensando en que si bien me parece que fue muy muy amplia las exposiciones de los tres en el sentido que abordaron muchísimos temas sería muy difícil profundizar sobre la mayoría de esos temas pero pensaba alguna posibilidad de profundizar si había alguna posibilidad de continuar conversando aunque sea cinco minutitos más cada uno me parecía que uno de los ejes que son centrales de lo que los tres expusieron tiene que ver con la formación de los de los docentes que la pandemia yo coincido además plenamente con lo que decía Esther puso de relieve de otra manera y si queremos pensar que donde hay una necesidad hay un derecho lo que Esther comentaba con el infod mostró claramente que además de ser un derecho la formación de los docentes había una necesidad clarísima y eso sí creo que la pandemia lo puso como una oportunidad en la que experiencias previas y ahí viene lo que yo quería invitarlos a continuar conversando pero aunque sea no más de cinco minutos cada uno tiene que ver con que había y hay muchas experiencias previas de formación y una la dejaba justo al final Pablo así que la retomo que tiene que ver con la que además Glenda le toca trabajar como secretaria académica en la especialización y algo nos comentaba también Esther sobre la experiencia que tienen desde FEDUBA con ADU en relación al PADOC que lleva claro 11 años o sea 11 años que hoy hay que pensar absolutamente diferente entonces la pregunta y Pablo trabaja creo que en una gran variedad como docente de especializaciones y formaciones de este tipo así que pensar y preguntarles también sobre algunas cosas dijeron pero profundizar sobre algunas de qué manera esa formación de los docentes de nosotros como docentes en la universidad en esas experiencias previas que tenemos de qué manera hay que repensarlas o reforzarlas o readecuarlas en virtud también del cambio drástico que puso la pandemia en relación a la forma de algo que también decía recién Pablo en relación al vínculo con el otro bueno dejarles esa pregunta mientras también los colegas y las colegas del otro lado por ahí pueden intervenir desde el chat bueno sí como no coincido plenamente también con el énfasis que hacía Esther y que retomó Pablo en relación al lugar de la formación docente en la universidad efectivamente uno puede pensar incluso coordinando espacios de formación de estas características que todavía falta muchísimo en términos del lugar que se le otorga en el sistema universitario a estos espacios de formación docente de la misma manera que todavía hay muchas deudas pendientes en relación con las condiciones de trabajo docente que están profundamente ligadas a la cuestión de la formación es decir la formación docente se inscribe como parte del desarrollo profesional docente y ese desarrollo profesional docente tiene una pata en la formación pero tiene otra pata en las condiciones de trabajo el 70% de nuestros estudiantes de la especialización en docencia universitaria tienen dedicación simple en la universidad y se inscriben a cursar una carrera de especialización que les lleva un tiempo importante de trabajo en el marco de sus posibilidades justamente laborales familiares y de ejercicio de la profesión de unos dos o tres años de formación y la mayoría perdón cerca de un 50% ya tienen otra carrera de posgrado de su especialidad culminada o en proceso es decir que la inscripción al espacio de la formación en docencia universitaria tiene que ver evidentemente con un compromiso con el desarrollo de la enseñanza en la universidad y no con un reconocimiento en todo caso que sería legítimo también de titulación o de progreso en su carrera académica de alguna manera entonces ahí hay un sujeto pedagógico un sujeto trabajador un sujeto intelectual docente también en términos de género referido a ellos y ellas ¿no es cierto? en ese proceso que creo que están dando cuenta de un ámbito que supone una punta de lanza para poder generar estas transformaciones en la universidad que es sumamente relevante es decir en nuestra experiencia los y las docentes no son los mismos y las mismas cuando pasan por una experiencia colectiva de reflexión que tiene puesto en el caso de estas propuestas y en las que Esther también coordina a las prácticas como centralidad y como objeto de la reflexión ¿no? entonces ahí pueden generarse procesos de revisión de las propias identidades subjetividades docentes no como subjetividades históricas o descontextualizadas de una estructuración de hábitos digamos institucional que les da soporte pero sí la posibilidad de revisar esas prácticas para empezar a generar otros lugares entonces son sumamente relevantes estos espacios como espacios de autosocioanálisis diría Gurdier en términos de lo que es posible desarrollar y hay que seguir profundizando esta cuestión es complejo en la universidad en lugar de la obligatoriedad de estos procesos pero sí de la promoción en términos de políticas institucionales que realmente los hagan ser una instancia valiosa para poder configurar el trabajo académico en la universidad no es lo mismo hacerlo desde ese lugar que no poder hacerlo desde ahí así que eso creo que es un elemento que como decía Esther junto con no es posible pensar el derecho a la educación superior sin una profesionalidad docente jerarquizada y desarrollada y no puede ser más un tema pendiente digamos o colateral en las agendas es decir se habla de muchas cuestiones en las agendas que tienen que ver con aspectos relevantes de procesos macro y de políticas educativas globales de los sistemas pero los microespacios cotidianos donde se tejen los procesos incluso de expulsión de estudiantes universitarios ya no de inclusión pueden ser transformados desde este lugar de la formación bueno recuperando un poco lo que decía Pablo lo que acaba de decir Glenda a mí una de las cosas que me quedó picando es esto de los espacios de formación docente qué clase de espacios de formación docente universitario todos transitamos distintos espacios tengo la suerte de dirigir el PADO y de haber estado en el proyecto de Info y trabajar en algún momento con la provincia de Santiago del Estero un espacio de formación docente para ingenieros agrónomos yo que apenas las plantas crecen en el balcón con suerte los ingenieros agrónomos hicimos un intercambio de conocimientos no hablando seriamente creo que es muy importante lo que dijo acá Pablo lo que dijo recién Glenda respecto a la profesionalización del trabajo docente empezó a ocurrir unos años a esta parte que empezaron a haber varias experiencias varias instancias de especializaciones posgrados cursos y a veces me da la sensación que estamos como reproduciendo algo que no cambia o sea es más para no cambiar nada no lo digo como crítica sino como señalamiento yo creo que Pablo dijo algo muy interesante y fue el tema de que docentes nosotros tenemos que formar y pensarnos como profesionales críticos reflexivos o sea cuando yo hablo de la necesidad de la formación pedagógica no estoy hablando de una herramienta que es una receta para enseñar mejor tal tema o tal otro cuando hablo de lo pedagógico yo soy pedagoga crítica y compartimos acá con los colegas plantearse la pedagogía desde lo que es la pedagogía y la sociología crítica desde este lugar es recuperar esta posibilidad de la desnaturalización de las prácticas por ejemplo somos todos docentes enseñamos bueno nos viene funcionando esta clase conocemos por supuesto la disciplina bueno nosotros una de las cosas que hacemos en el PADO que a mí me parece que tiene una gran fortaleza es revisar las prácticas propias recuperar lo que hacemos con los estudiantes cuando hablamos de la pedagogía crítica recuperar lo que los estudiantes traen escucharlos que ellos vean los saberes que vean lo que traen y revisarlo a partir de ahí revisarlo con por supuesto un aporte desde en este caso los distintos módulos del PADO pero quiero decir muchas veces así como la escuela parece parte del paisaje siempre hubo montaña siempre hubo río y siempre hubo escuela fueron mutando lo mismo universidades fueron mutando en sus formas en sus cuestiones no nos cuestionamos las prácticas a veces que nos vienen funcionando bien o que creemos que nos funcionan bien la pandemia marcó que aquello que no funcionaba bien había que revisarlo para que se adapte a esa nueva realidad esto de poder revisar las prácticas lo que conocemos los saberes es un ejercicio importantísimo para poder pensar cualquier línea de formación docente por eso retomo un poco las palabras de Pablo respecto de nuestro lugar como profesionales reflexivos si no somos capaces los docentes de mirar lo que hacemos mirarlo críticamente y cuando digo críticamente lo digo en el sentido pedagógico el posicionamiento mirar bueno hay docentes que es el día de hoy que dicen bueno yo lo di y bueno y si no aprobaron hace un tiempo muy cercano un docente en Twitter dijo bueno yo tomé un examen y de 50 aprobaron 3 bueno revisalo como lo diste revisá como enseñaste ahí el problema es tuyo y no de los estudiantes esto es muy burdo y fue en realidad una chicana en Twitter respecto de criticar la universidad pública de esta persona pero me parece que sirve para pensar bueno si una persona está tan feliz porque aprobó a dos tenés un problema importante que tiene que ver con que no sabés enseñar sabrás mucho tu disciplina pero no sabés enseñar entonces revisar yo creo que las propuestas de formación docente universitaria me meto en lo universitario y no en los otros niveles del sistema por supuesto pero digo es poder recuperar lo que el docente trae al espacio de formación y recuperarlo desde bueno qué pasó qué no pasó y bueno por supuesto con los contenidos y los conocimientos que uno transmite porque no es solo charlar y ver bueno qué falló que no acá hay gente con mucha hay muchas tapas de libro dando clases en estos espacios y sería bueno que vayamos por esa línea yo quería retomar esto porque me parece que cuando digo por ahí esto de la formación pedagógica por ahí se me perdió esto ¿qué es la formación pedagógica? es esta mirada crítica capaz de cambiar las prácticas y saber que una clase no es de una vez para siempre por más que vos sepas mucho y los estudiantes son todos distintos entonces bueno era un poco eso y eso lo planteamos desde el PADOC lo nuestro es una no es una especialización sino que es un programa de actualización con lo cual trabajamos ciertos elementos pero qué bueno que son para profundizar y que sé que en La Plata se trabaja muy bien ese tema bueno voy a cuatro o cinco pinceladas con algunos ejemplos que me fueron surgiendo a partir de lo que se venía conversando voy a empezar por algo que dijo Esther recién y recuerdo en una carrera de formación docente universitaria cuya universidad no voy a mencionar por razones que se dan cuenta enseguida que una de las grandes tapas del libro o una de las grandes tapas del libro habló durante cuatro horas sin parar sobre un tema fuertemente vinculado a la didáctica entonces en un momento dijo bueno vamos a dejar acá porque dice se hizo muy largo y estaremos cansados entonces uno de los participantes le dijo y si se hizo largo estamos todos cansados no, no sé si ustedes están cansados yo estoy cansada y entonces bueno revelé el género pero no importa hay muchas tapas del libro con género femenino bueno entonces digo si en una instancia de formación docente universitaria los docentes seguimos en la misma tónica de ir y repetir y citar bibliografía 500 autores distintos etcétera 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 no estamos promoviendo ninguna reflexión crítica ni nada de esto que recién mencionaban las compañeras lo otro es es cierto y esto que contaba Glenda también se produce en muchas universidades que hay gente que tiene por ahí doctorados en su especialidad y va a hacer los cursos o las carreras de formación docente universitaria porque están interesados o preocupados por su enseñar pero vienen con la idea de las recetas también entonces por ahí se pregunta ¿por qué tengo que reflexionar sobre el sujeto pedagógico? yo quiero que me digan ¿cómo tengo que hacer para que los chicos entiendan mejor tal cosa? bueno hacer ese pasaje también tiene sus implicancias y perdón requiere de de una de un tipo de trabajo determinado otro es la cuestión de la evaluación en las carreras de formación docente perteneciendo a un comité académico de otra carrera cuya universidad no voy a mencionar tampoco miré bueno yo tenía cargo un módulo sobre evaluación y miré todas las formas de evaluación eran idénticas una monografía entonces plantean el comité pero gente nosotros formamos parte de una carrera de formación docente universitaria y no se nos cae una idea distinta a la monografía bueno otra historia la otra cuestión creo son las condiciones materiales que mencionó también Glenda bueno y también de la docencia porque está muy lindo venir formarse aprender y después ¿qué pasa? y las institucionales a mí me tocó también me convocaron en una universidad particularmente en una carrera de derecho y los docentes titulares vinieron a primer clase y no volvieron nunca más y los demás que quedaron eran y unos vinieron a la tarde y me dicen ¿se acuerda profe? que nosotros tuvimos que irnos porque teníamos una reunión de cátedra sí bueno nosotros fuimos con todas algunas ideas de esta propuesta que ustedes nos hicieron y el titular nos sacó imagínense cómo y la respuesta fue escúchenme yo estoy en el donde estoy en mi profesión y en la academia y me formé de la misma manera que ustedes yo venía daba la clase ustedes estudiaban el código y listo entonces ¿por qué vamos a cambiar? y por último una buena pero extranjera este no durante mi época de hacer el doctorado en España empezaron a producir las universidades concursos para financiamiento de innovaciones pedagógicas a diferencia de las que nosotros conocemos todo el sistema de incentivos para la investigación entonces estimularon a que bueno hubo de todo como siempre hay gente que dijo acá hay una beta para conseguir unos mangos y trataba de inventar alguna innovación vaya uno a saber de qué pero después estaba la gente que realmente sentía que la institución estaba reconociendo esto que decías vos Glenda de los materiales pero de tantas otras cosas y no solamente que estaba necesariamente obligada a participar de investigación cuando a veces hay docentes y no les interesa la investigación pero hay que estar porque después el concurso porque después el incentivo porque después porque yo suelo decir esto es una digresión y con eso termino de que cuando uno alcanza una cierta categoría es el sumum del conocimiento universal yo estaba en una vez en una reunión de consejos superiores y dicen bueno vamos a discutir cómo se va a reorganizar la distribución de las aulas en el campus así que fulano y fulano y vos Pablo que son categoría uno de investigación van a participar en la comisión ¿qué se ve? distribución de las aulas no pero ustedes son categoría y para la categoría uno te inventan cualquiera no pero que esto es un sistema de enclasamiento de estatus de lugares de posibilidades que las universidades estimulan y particularmente tenemos que asumir que las públicas porque el sistema de incentivos recién está por ingresar a las privadas donde se genera un sistema entonces yo creo que habiendo concursos para innovaciones habiendo un reconocimiento por ejemplo he visto en una universidad la de Barcelona que hacían un concurso y que después los resultados de los trabajos se publicaban en un libro y uno de los de los libros que yo me traje es Innovaciones Pedagógicas de la Enseñanza del Derecho y les aseguro que había cosas interesantísimas interesantísimas pero que la universidad encontró un modo de estimular no solo el estímulo material sino de estimular y de reconocer porque después se hacían entregas de diploma de qué sé yo qué pero el docente sentía que estaba programando algo que estaba generando algo nuevo y que la institución lo reconoció que le decía no, no me cambies la letrita porque así aprendí yo y así debe ser bueno con esto cierro bueno muchísimas gracias a los tres a los tres a les tres la verdad es que un placer escucharles y y hacer parte de esta reflexión necesaria el título saludar saludar y agradecer la participación de todos creo que en el chat hay algunos comentarios pero no tengo acceso directo a ver por bueno comentarios y creo que a ver más arriba si hay alguna pregunta si pueden saludos y agradecimientos hay una que dice hola me quedo me quedo resonando las nuevas subjetividades que se configuraron durante la pandemia como así también los nuevos aprendizajes y o constelaciones que se tomaron en torno a la virtualidad contenidos conocimientos pero es igual un comentario un comentario en la línea de estas reflexiones así que invitar a todos y a todas también a la continuidad de este ciclo mañana y pasado agradecer nuevamente a la UNIPE a Alie a Yamile que está siempre detrás organizando todo esto y bueno gracias y nos vemos en los próximos encuentros el año que viene hagamos otro porque que vuelva la pandemia no bueno claro bueno muchas gracias